bien aquí estamos vamos de caballero vamos a hablar un poquito sobre el poquito extra sea un poquito extra todos los días digamos que si hoy trabaja cuatro horas porque no trabaja cuatro horas y media si hoy hace una hora de porte porque no hacer hora y una hora y quince minutos si hoy llamas a tres clientes porque no llevar cuatro si hoy envía dos o tres emails a tus clientes que quieres venderle más porque no mandar cinco emails la idea es de estar siempre todos los días siendo un poquito extra porque recuerden sé que ese poquito extra nos irá a dar más que todo nuestro trabajo por eso todos los días damas y caballeros vamos a pensar cómo podemos implementar nuestra productividad cómo poderse un poquito más productivo productivo cómo podemos pensar un poquito más cómo podemos ahorrar un poquito más cómo podemos ayudar a más personas cómo podemos hacer más vídeos para subir a youtube cómo podemos vender un producto más la idea es estar siempre estar haciendo siempre un poquito más todos los días para que nuestra vida vaya creciendo evolucionando porque si siempre hacemos un poquito ya si siempre hacemos un poquito en eso nos iremos a compitiendo en poquito sea siempre nos iremos a quedar pequeñito o sea vamos a estar siempre de minimizando nos en vez de estar sumando a nosotros entonces vamos y caballeros tenemos que estar todos los días creciendo evolucionando hacer cosas que nos ayuden a crecer y evolucionar porque si siempre como lo dije hacemos un poquito todos los días ahí morimos por si usted hoy trabaja en un lugar que se siente que no está conforme con lo que está ganando por favor piense que tengo que hacer para ganar un poquito más con quién tengo que hablar tengo que hablar con mi jefe con mi patrón con quien sea para que me dé un poquito más dinero si hoy lleva mala comunicación su pareja que tengo que hacer o sea que poquito extra tengo que hacer todos los días para mejorar la comunicación con mi pareja con quien tengo que hablar el día siguiente para vender otro producto a quien tengo que darle una llamadita para que me ayuda para que me ayuda para que me ayuda a hacer lo que estoy haciendo como le dije la idea es estar siempre pensando en cómo crear crear y crear para que luego venga la creatividad venga ya de como un hábito que vayamos ya plantando todos los días y así nuestra vida vaya teniendo nuestro sentido porque si siempre hacemos lo mismo lo mismo o sea un poquito todos los días un poquito solo día siempre iremos a estar igual entonces la más y caballero como lo dije la idea es dar siendo estar haciendo un poquito todos los días un poquito más de los días que se te pagan por hacer un poquito por favor a un poquito más pero para que te paguen más que si hoy te escribe solamente una página escribe una página y algunas líneas más que si hoy realmente vas a hacer deporte lo haces por 30 minutos porque no lo haces por 45 que si hoy realmente empiezas a leer un libro o sea vas a leer tres páginas porque no leer tres páginas y algunas líneas más así es realmente como tu mente se irá expandiendo sea irás a captando más información y esa información te irá a llevar un poquito más lejos un poquito más lejos hasta que a fin de año dirá guau cuánto he aumentado estoy feliz estoy contento porque realmente has hecho un poquito extra todos los días así damas y caballeros como podemos cambiar nuestra forma de pensar actual actual y reflexional tratar de utilizar nuestra mente lo más que podamos y sacarle el mayor provecho a todo lo que hagamos y como si como le dije tratar de pasándola lo mejor que podamos si tratar de pasándola lo mejor que podamos en todo lo que hagamos yo recomiendo a toda mi gente que todos los días se tome por lo menos de cada hora estaba por lo menos 15 minutos solamente para reírse sigue la vida que es un poquito loco para luego poder disfrutar porque si siempre tenemos caras así una cara de aburrido significa es una cara improductiva es una cara que no produce es un cuerpo una mente que no está produciendo porque el cuerpo humano se siente más conforme sea tu mente se siente mejor cuando está produciendo está haciendo está ayudando a los demás cuando está haciendo realmente cosas que realmente tiene que crecer y evolucionar por eso todos los días damas y caballeros tenemos que estar siempre pensando en cómo hacer un poquito más todos los días para que a fin de año tengamos ya bastante aumentado por eso no tengo más que desearle que mi padre yo te siga bendiciendo donde quiera que te encuentres porque lo demás depende de tu poquito extra gracias y por ahí nos vemos no te olvides de seguir nuestra cuenta de facebook google más y otros canales que por ahí por ahí iremos a estar compartiendo otras relaciones como esta de pura motivación y entusiasmo por eso no te olvides de tu poquito extra todos los días que se te irá a dar más que todo tu trabajo despido gran amigo y servidor de mi medrano gracias y hasta la próxima bien aquí estamos vamos de caballero vamos a hablar un poquito sobre el poquito extra sea un poquito extra todos los días digamos que si hoy trabaja cuatro horas porque no trabaja cuatro horas y media si hoy hace una hora de porte porque no hacer hora y una hora y quince minutos si hoy llamas a tres es cliente porque no llevar cuatro si hoy envía dos o tres email a tus clientes que quieres venderle más porque no mandar cinco emails la idea es de estar siempre todos los días siendo un poquito extra porque recuérdense que ese poquito extra nos irá a dar más que todo nuestro trabajo por cierto los días y damas y caballeros vamos a pensar cómo podemos implementar nuestra productividad cómo poderse un poquito más productivo cómo podemos pensar un poquito más cómo podemos ahorrar un poquito más cómo podemos ayudar a más personas cómo podemos hacer más más vídeos para subir a más vídeos para subir a youtube cómo podemos vender un producto más la idea es estar siempre estar haciendo siempre un poquito más todos los días para que nuestra vida vaya creciendo evolucionando porque si siempre hacemos un poquito o sea si siempre hacemos un poquito en eso nos iremos a compitiendo en poquito sea siempre nos iremos a quedar pequeñito o sea vamos a estar siempre de minimizándonos en vez de estar sumándonos entonces vamos y caballeros tenemos que estar todos los días creciendo evolucionando hacer cosas que nos ayuden a crecer y evolucionar porque si siempre como lo dije hacemos un poquito todos los días ahí morimos por si usted hoy trabaja en un lugar que se siente que no está conforme con lo que está ganando